La felicidad, una opción, una decisión. A menudo se nos habla de la felicidad. Se nos propone la felicidad como una meta, que algún día vamos a alcanzar a la vida. La felicidad como circunstancias, como condiciones, lo cual no es que esté mal, pero se parte de un concepto de felicidad que no es la que normalmente se ha comprobado en los estudios que se han realizado. Comúnmente se refieren a la felicidad como situaciones externas que permiten la armonía de la persona. Pero en realidad, las investigaciones han dicho que la felicidad es de la piel hacia adentro. Es ese estado de serenidad, de paz interior. Y claro, eso pasa por tomar una decisión. ¿Quién quiero ser? ¿Cómo quiero ser? ¿Qué proyecto de felicidad deseo vivir en mi vida? Y si la felicidad va de la piel hacia adentro, significa que es algo que me pertenece, algo que yo puedo comenzar a construir en cualquier momento de mi vida. Por lo tanto, no son condiciones. Claro está que ir generando esta iniciativa desde dentro, desde la búsqueda personal por realizarnos, es importante. A nadie se le dio el poder para ser feliz a otro. A nadie. A nosotros se nos ha dado la posibilidad de trabajar y de decidir nuestras opciones en clave de felicidad. Ser feliz es una opción, es una decisión. Por eso tú, yo y todos los que nos encontramos en esta vida, podemos tomar hoy la decisión. No más tóxicos, no más conservar resentimientos y los rencor, ¿sabes qué es un resentimiento? ¿Sabes qué es un rencor? Sí lo sabes, ¿verdad? Claro, es un veneno que nos tomamos esperando que otro se muera. La felicidad, hay que cambiar ese concepto que tiene que ver con cosas de afuera. La felicidad, según los estudios, ese es el estado de serenidad que el ser humano logra en su vida. Es ausencia de miedo. Por lo tanto, la felicidad tiene que ver con lo interior, con la decisión firme y consciente de regalarle al cuerpo que llevamos la mejor versión que podemos darle de ser humano. Y eso pasa, ¿por qué? Por transformar todo aquel mundo tóxico en el que nos hemos crecido o en el que nos hemos desarrollado y tomar la firme decisión. Basta, pruébalo. Hoy mismo, ¿cómo andan tus relaciones interpersonales? ¿Con qué personas tiendes a afectarte más que con otras? Y toman la firme decisión de hoy yo quiero y decido ser feliz. Recuerda, la felicidad es una opción, es una decisión.